Todos los colores que ves delante de ti se pueden encontrar en la naturaleza. Alguna planta, animal o mineral lleva casi todas las tonalidades imaginables. Pero ¿cuál de estos colores es menos probable que veas en el mundo natural? Hay dos factores que determinan la rareza de un color en la naturaleza. La física y la evolución. Empecemos con la física. Los colores se generan al interactuar las longitudes de onda de luz con los objetos y la mayoría de los colores que has visto fuera de una pantalla se produjeron de una de estas dos maneras. En los colores basados en la absorción, ciertas longitudes de onda son absorbidas por un objeto, mientras que otras no. El resultado es un color final mate generado por estas ondas de luz sobrantes. La mayoría de los colores naturales entran en esta categoría, incluyendo los de muchas frutas y flores. Las plantas están compuestas por pigmentos que absorben las ondas de luz como parte de la fotosíntesis, el proceso por el que convierten la luz solar en energía. Aunque diferentes plantas han desarrollado diferentes pigmentos que dan lugar a diferentes colores, las ondas de mayor energía son absorbidas más que las de menor energía. Y la luz azul tiene algunas de las longitudes de onda de mayor energía en el espectro visible. Numerosos pigmentos han evolucionado para absorber la luz azul, incluyendo la clorofila que absorbe las luces azul y roja produciendo el verde de la naturaleza. Sin embargo, la luz verde sigue siendo bastante energética y la clase más común de pigmentos evolucionó para absorber estas ondas también. Hay más de 1.100 tipos de carotenoides, pigmentos que absorben alta energía de la luz azul y verde, mientras que dejan atrás la energía más baja de la luz roja y amarilla. Aunque los carotenoides están presentes en la mayoría de las plantas verdes, solo se hacen visibles cada otoño cuando la clorofila se descompone para ahorrar energía para el invierno. Pero ya sea que trabajen solos o uno al lado del otro, estos pigmentos absorben la luz azul en prácticamente todas las plantas. Incluso las frutas y las flores que parecen azules en realidad tienen pigmentos que son de color rojo o púrpura y solo se vuelven realmente azules bajo condiciones químicas específicas. Entonces, ¿es el azul el color más raro en la naturaleza? No del todo. La absorción es solo una de las dos formas en que la luz genera color. En el segundo método, algunas longitudes de onda se dispersan y amplifican, sobrepasando a las demás para determinar el color final de un objeto. Estos colores estructurales se producen porque algunos objetos que nos rodean están hechos de partículas microscópicas que pueden formar nanostructuras que interfieran con la luz visible. Por ejemplo, esta pluma no tiene pigmentos azules, pero cuando la luz incide sobre ella, los electrones dentro de su nanostructura vibran a la misma frecuencia que el peso. Esto hace que las partículas envíen una nueva onda con la misma frecuencia, iniciando una reacción en cadena que amplifica y dispersa la luz azul. Nanostructuras de varias formas y tamaños dispersan diferentes longitudes de onda, pero suelen dispersar las longitudes de onda de alta energía, lo que hace del azul el color estructural más común. Mientras tanto, las ondas de baja energía como el rojo solo se dispersan débilmente. Incluso cuando algo desarrolla nanostructuras específicas que dispersan fuertemente la luz roja, éstas siguen resonando con otras longitudes de onda, solo apareciendo en rojo en algunos ángulos de iluminación y observación. Esto nos da dos contendientes para el color más raro de la naturaleza, los azules mate basados en la absorción y los rojos iridescentes estructurales. Entre estos dos, los rojos son mucho más raros. Solo algunos animales y rocas dispersan la luz roja y ninguno de ellos dispersa la luz roja exclusivamente. Pero como el rojo y el azul son raros en un sentido y comunes en otro, en realidad acabamos viendo ambos colores con bastante frecuencia. Entonces, ¿qué color es menos probable que se genere en formas estructurales y de absorción? La respuesta es violeta. No hay que confundirlo con el púrpura, que es una combinación de luz roja y azul. El violeta ocupa una pequeña porción del espectro de luz visible. Solo hay unas pocas nanostructuras lo suficientemente precisas para dispersar exclusivamente la luz violeta. Y las longitudes de onda del violeta son incluso más energéticas que las azules, lo que las hace susceptibles de ser absorbidas por el pigmento. Así que si alguna vez te tropiezas con las alas violetas iridescentes de una mariposa emperador púrpura, tómate un segundo para apreciar uno de los espectáculos más raros de la naturaleza. TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon y no olvides suscribirte a este canal. ¡Gracias!